Bueno pues continuamos con más música para toda la gente que ya nos acompaña, el número nos dice La cumbia Samaria señores, bailamos Para mi compadre Riscos el Negro ¡Vámonos Rikis! ¡Ándale pero mira que sabores! ¡Ándale dice! Hoy para la chiquita González, para Sonia Elizabeth, toda la gente de Ticomán presente ¡Ándale pero mira que sabores! Hoy con la cumbia Samaria y los titanes de la cumbia Para mi compadre Riscos el Negro ¡Ándale pero mira que sabores! Uno, dos y tres La banda de Costa Mesa otra vez ¡Luchimiche! La pequeña Betty Chica Simón Nudo 89 Para Junior Para Cubo Panda Siempre con San Ines Radio Puebla ¡Ándale! ¡Ándale dice! Para que nos salves De todos los malos Vámonos Ricky Para el sonido, ilusión, fantasma Y Radio Mundo Yiti Toda la gente bonita de Guatemala Ándale con sabores Para Lady Pastor Toda la gente de Guatecumbia Ándale pero mira que sabores Para sonido Sonido, ilusión, fantasma Sonido, mister, latino Sonido, rocker, la voz del barrio Sonido, madre del barrio Para sonido, ranking, sound Ándale con sabores Y para mi compañito Sonido, la cobra Toda la familia Linares presente Ándale pero mira que sabores Y para mis comodos medellinos Toda la gente de Toluca presente Ándale Ándale Vámonos Ricky Para la chiquita González Para Sonia Elizabeth Para el chiquiboy Todos los malos Toda la patota de Ticomán presente Para Erika González Para Sorblanca Para Mari la comadre Para toda la chiquimania Ándale Y la chiquita González Pero mira que sabores Para Sonido, Latin Brother Toda la gente de Almoloya La chiquita González Y a Samaria Cumbia baila para gozar Ándale con sabores Y a Samaria Cumbia baila para gozar Para Sonia Zinelita Y en la gloria Toda la gente de Ciudad Neza Para los borrachos del sabor Y en la gloria Toda la organización borrachos del sabor Toda la gente de Osmar, California Con sabor A Colombia Ándele dice Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis